Una de estas detenciones ocurrió en el asentamiento 11 de agosto, Colonia Alparaíso 2, de la zona 18 de la capital. Este hombre señalado de haber asesinado a Evelyn Shomara de 43 años y a su hija Kisel Moscoso de 11. El doble crimen ocurrió en enero de 2016. Fue identificado como Danny Carlos Josué Morales de 31 años. Las autoridades establecieron que durante estos últimos cinco años, este hombre se ocultó en otro departamento, pero que recientemente retornó al asentamiento 11 de agosto, donde finalmente fue identificado y con base a la investigación que está en desarrollo, la fiscalía a cargo del caso solicitó su captura. En la zona 2 de San Miguel Petapa, fueron capturados dos presuntos sicarios de la Mara 18 luego de una persecución policial. Las autoridades informaron que son acusados de haber atacado a balazos a un recolector de basura minutos antes de su captura. Al verse sorprendidos por los agentes policiales, intentaron huir en una motocicleta. A pocas cuadras de donde ocurrió el ataque, fueron neutralizados. Uno de ellos fue identificado como Ángel Jesús Andrade Galicia de 18 años, alias El Chuy. El otro es un adolescente de 14 años, conocido con el alias Del Cabezas. La víctima los reconoció como presuntos responsables del hecho.